Buen día, ¿cómo están? Soy Marco Díaz de la revista Comentarios y nos encontramos en el municipio de Aome nuevamente acompañando a los amigos de Sida Automatización con la estación de bombeo variable, la única y real solución a tus costos de bombeo y en ese sentido vamos a platicar con el productor Ramsés Chávez, él nos acompaña de Acuícola 11 de diciembre y nos comentaba Ramsés que tienen una unidad de producción en el sur de Sonora donde ya tienen trabajando la EBV de Sida Automatización. Así es Marco, este es nuestro primer año operando el sistema y la verdad muy contentos del resultado, muy contentos de lo que va del año, cómo hemos visto la diferencia que hay entre lo que teníamos anteriormente que era el sistema de combustión a todo el sistema eléctrico. Platicábamos sobre las ventajas de tener el EBV, la eficiencia que te ofrecen y también el acompañamiento técnico para encontrar este punto de operación en el flujo. Generalmente todo lo hacíamos a ojo pues en el sentido de que tú operabas un motor a combustión y veías que tu bomba echaba agua pero todo era visual pues entonces qué pasó cuando llegó la gente de sí, bueno la gente decía traían el equipo para poder medir el flujo entonces con eso nosotros nos dimos cuenta de cómo funcionábamos antes con el sistema de combustión y también nos dimos cuenta cómo está funcionando mi misma bomba con el sistema ahora eléctrico y nos dimos cuenta de ese tipo de cosas de la eficiencia, de la eficiencia del bombeo, cuántos metros cúbicos echa realmente tu bomba y si tu proveedor que te está diciendo que es muy eficiente tu bomba si realmente te está cumpliendo o no te está cumpliendo y hacemos esa esa mancuerna entre lo eléctrico con los metros cúbicos que avienta tu bomba para sacarle el mejor beneficio al sistema. Encontrar el punto óptimo entre el costo de operación pues debe de ser una parte importante para ser eficiente y enfrentar la problemática actual que enfrentan los los acuicultores Ramcet. Sí, con los precios que se están viniendo ahora del camarón, las importaciones y esta situación complicada, la verdad muy complicada que ha pasado en el sector de camarón, hemos estado tratando de, en los puntos de costo alto de la producción, tratar de bajarles y uno muy importante pues es el bombeo, el bombeo con los costos del combustible que tú los conoces y todos los conocemos que cada vez son un poco más altos. Hemos migrado a ese sistema eléctrico y con él tratado de bajar nuestros costos de producción. Dentro de la matriz de costos de una granja de camarón, este es uno de los fuertes. Una parte importante también que vemos en la estación de bombeo variable de SIE Automatización, pues es la prevención, es anticiparte a tener un problema, pues para que no se te venga detrás de eso una bola de costos por un problema en el bombeo. El EBB te apoya en esa parte, te avisa, te anticipa, ¿verdad Ramcet? Sí, también en el mismo acompañamiento que nos ha dado la gente de SIE, pues nos ayudan a programar ese tipo de situaciones. ¿Qué situaciones te puedo mencionar que se me viene ahorita a la mente? Si un equipo de bombeo, una bomba por una situación mecánica o por una situación externa que le entre un costal o que le entre un palo o algo, se frena, eso genera un amperaje más alto en el equipo, en el equipo eléctrico y eso dispara una alerta, una alarma en tu equipo de variación y es ahí donde el equipo se detiene. Entonces, ese tipo de situaciones que no las tienes en un sistema de combustión, pues te ayuda a no caer en una situación de una reparación mayor de un equipo de bombeo. Pues otra cosa que se me viene a la mente, también tú puedes programar dentro de un ciclo de bombeo, puedes programar las horas punta. En comisión de electricidad que nosotros tenemos allá por tendido eléctrico, hay horas puntas de bombeo. Entonces, tú puedes o apagar tus equipos en las horas punta o bajarle las revoluciones a tu motor para que cuando te llegue el cobro de CFE, te llegue no sobre un cobro de horario punta, sino sobre un cobro de un horario base, que es más económico, ¿no? Entonces también en ese sentido te ayuda a organizar o administrar tu bombeo. La estación de bombeo variable de CIE automatización es la única y real solución a tus costos de bombeo y es de CIE.